Hola que tal sean todos bienvenidos a Marques Tutoriales hoy voy a enseñarles a como vender sus cuentas de Class of Plan pero es un método que es válido para vender cuentas también de DOR, Dota, Counter Strike entre otros muchos juegos que se encontrarán en la página así que comencemos la página a la que voy a hacer referencia se llama Player Audio es una página que te permite vender una muy gran cantidad de juegos que podrán encontrar aquí por lo menos en nuestro caso vamos a vender Class of Plan y aquí lo tenemos también está Caster Class o sea hay una muy gran cantidad de juegos como ya le había dicho lo primero y principal es registrarse el enlace se lo voy a dejar en la descripción entonces solo tienen que seguir se puede registrar con su cuenta de Google o con su cuenta de Facebook también si no tienen cuenta Google y que se cerraron a estas alturas pueden registrar su cuenta directamente aquí en Taller Audio y rellenar el formulario que le va a salir a continuación que sería el nombre de usuario, email, password, confirmandass password y otros datos personales que encontrarán acá una vez registrado nos logueamos entonces la canja se denunció a una limón y la clave ok una vez dentro en la cuenta lo que tenemos que hacer es mirar aquí a donde dice a donde tiene este nombre de usuario y buscamos aquí la opción de SELL ACCOUNT aquí estamos y nos vamos a esta parte donde dice mancon y cuenta y ponemos crear oferta antes de continuar voy a darle una sugerencia cuando vayan a vender una cuenta entienden que la cuenta no esté asociada a ningún registro bancario o que tengan sus datos o sea como decirle que todos sus sistemas de pago o información personal esté asociada a su cuenta recuerden que por lo menos en el caso de Class of Plan tienen que vender la cuenta junto con su correo electrónico esa es una advertencia que le estoy dando antes de continuar adelante bueno sigamos una vez ya aquí en vender la cuenta en donde queda oferta perdón venimos a la parte de ACCOUNT y aquí se nos va a enviar para otra página en la cual vamos a seleccionar el juego en nuestro caso sería Class of Plan buscamos adquirir en la lista aquí está esperamos que cargue seleccionamos el servidor esto es algo muy importante porque está para Android, iOS y Windows Phone en mi caso yo voy a vender una cuenta de Android seleccionamos la duración que va a tener la publicación yo voy a colocar 30 días y voy a venderla en unos 20 dólares me van a llegar a mi cuenta 16.61 dólares es una comisión que te está cobrando aproximadamente de un 25% si no me equivoco pero lo importante es que en esta página es seguro vender tu cuenta va a tardar de 3 a 4 días en llegar a que el cargo cuando vendas tu cuenta pero va a llegar tranquilamente no vas a tener ningún problema la página se va a ocupar de todo aquí vas a colocar unos datos referentes a tu cuenta por lo menos yo voy a colocar TH8 maxiado con 5 constructores 1 y voy a utilizar el traductor del boogly porque no soy muy bueno traducionario tienen que colocar esos datos aquí referente a su cuenta por lo menos como yo le estoy diciendo yo tengo una cuenta levioso que está almaciada 5 constructores y todavía tengo el cambio de nombre disponible entonces aquí vamos a poner español esto lo copiamos y lo pegamos acá y 2200 cargamos una imagen perdón perdón lo voy a hacer cerrar eh acá en seleccionar archivo y luego que seleccionamos archivo esto le vamos a dar a cargar tenemos aquí mostramos una foto colocamos lo voy a cargar el archivo esperamos a que cargue la imagen y estamos listos bueno como se podrán haber dado cuenta yo aquí corregí algunas cosas eh en max no cambia a máximo porque TH8 maxeado y lo demás lo deja igual entonces acá vamos a rellenar otros datos que son importantes para la venta lo primero que vamos a hacer es copiar todo esto y lo vamos a aplicar aquí vamos a aplicar los comandos básicos de windows control c control p y vamos a agregar otras fotos para que la persona que la voy a comprar pueda ver más información acerca de la cuenta que se va a vender entonces venimos acá primero borramos estas dos que tenemos acá eso es porque ya he tenido unas fotos cargadas de una venta anterior seguimos a un lot cargamos todas estas fotos y esperamos a que el sistema la cargue una vez cargada la foto ya podemos cerrar esta página y venimos acá donde dicen imagen galer seleccionamos las imágenes que queremos mostrar también en el juego le damos flecha abajo vamos a insertar unas cuantas imágenes para que la persona pueda ver tenga bastante información la otra parte le damos flecha abajo le damos flecha abajo le damos flecha abajo de nuevo le damos flecha abajo de nuevo le damos unas dos últimas fotos y esta de la otra al dea del constructor que esta por ahí ya con eso tenemos bastante información que la persona puede ver vamos a utilizar el traductor para ver que dice acá entonces le desea que su cuenta sea entregada automáticamente por playerautom si colocas que si tienes que colocar los datos de tu cuenta o sea los datos personales de tu cuenta no hay ningún problema la página de playerautom es una página muy segura así que puedes hacerlo con confianza solamente tienes que colocar tu nombre de usuario tu contraseña y si tienes algún comentario adicional lo puedes colocar aquí en esta zona yo en mi caso voy a colocar que no voy a poner que no se habilitan estas opciones entonces aquí hay dos preguntas que no están respondidas que son aumentar el valor de evento ofreciendo un seguro al comprador yo voy a colocar que no y aquí la cuenta tiene tiempo de juego restante si porque es una cuenta gratis y tiene tiempo de juego hasta que se acabe el juego hasta que termine el servidor de superset entonces aquí vamos a colocar el nombre de inicio de sesión en mi caso sería arcanjas 1144 volvemos a dividir el nombre de inicio de sesión y aquí esta es una parte importante porque si colomite después que venden la cuenta tienes un tiempo para responderle a tu comprador 20 minutos muy poco tiempo hablando personalmente le recomiendo utilizar 24 horas o 48 horas cosa de que si tu no estas en tu casa por alguna razón estas trabajando y te hacen la compra en ese momento tu tengas chance de poder responderle al vendedor si colocas 20 minutos y no has respondido automáticamente este player auto te cancelara la venta y volverá a eliminarla perdón eliminar la cuenta o la venta de esa cuenta y tendrás que volver a hacer todo el procedimiento de nuevo entonces colocamos 48 horas aquí no vamos a colocar nada porque es una cuenta digital así que no se puede entregar en persona colocamos el leído y le damos a crear una puerta nueva de venta le damos a que el sistema cargue y con eso ya hemos creado una orden de venta aquí esta el número de registro para la venta que estamos creando y ponemos ver aquí la oferta de venta que creamos entonces como se podrán dar cuenta aquí tienen TH8 maxeados y con constructora y cambio de nombre disponible ya con eso ustedes han creado una cuenta para venderla aquí en la página del player auto una vez la cuenta se venda a usted le van a preguntar hacia donde quieren cobrar puede ser en paypal escribir, tele estas opciones son de cuenta bancaria pero por lo menos en mi país no voy a poder hacerlo porque yo no tengo cuenta en dólares bueno esto que acabamos de hacer es válido para la mayoría de los juegos que se encuentran aquí en la página y espero les haya gustado el vídeo si tienen alguna sugerencia o alguna pregunta déjala en los comentarios y con gusto estaré respondiendo y aceptando sus sugerencias gracias por ver el vídeo y hasta la próxima amigos